La mañana, cuando te vayas, estés bailando las penas y las estrellas que lloren con cuatro velas de arena y las estrellas que lloren con cuatro velas de arena al viento seré un pañuelo que más te canto tu llanto me iré perdiendo la loma como paloma volando me iré perdiendo la loma como paloma volando subo y subo el relluyo que pichará mi caballo me voy de un recuerdo tuyo, me llevo cuando me vayas me voy de un recuerdo tuyo, me llevo cuando me vayas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!